El puente es el puente que está en el mar, lo principal que tiene aquí. El puente es el puente, el puente es el puente. El puente es el puente, el puente es el puente. El puente es el puente, el puente es el puente. El puente es el puente, el puente es el puente. El puente es el puente, el puente es el puente. que estamos empezando a sacar nuestras producciones aquí en este país y a mostrárselas al público un lugar donde tenemos libertad de expresar cualquier cosa, ¿sabes? ¡Wow! ¡Qué belleza, carajo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué belleza, mi gano! ¡Qué belleza, carajo! ¡Qué belleza, carajo! ¡Qué belleza, carajo! Yo creo que le vino a ella. Chama, todo bien, todo bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.